Este gozaurio de origami. Tomaremos una hoja tamaño carta o mayor y la cortaremos en cuadrado. Para esta figura te recomiendo que utilices hojas ya sea más grandes a las dimensiones de una hoja tamaño carta o bien hojas que sean más delgadas a un papel bond. Esto es porque hay secciones donde se juntan mucho las capas y cuesta más trabajo hacer los pliegues. Marcamos los ejes de simetría, es decir, doblamos mitades y diagonales. Luego doblamos las cuatro puntas hacia el centro. Los estegosaurios eran grandes herbívoros cuadrúpedos, pesadamente constituidos. Su principal distintivo son sus grandes placas dorsales, así como sus púas en la cola. Doblamos los bordes hacia el centro, dejando que se liberen los dos triángulos laterales. Tomamos las esquinas internas y las iremos empalmando ambas capas. Usando este movimiento de pellizco, esto hará que se formen cuatro puntas nuevas. Los estegosaurios podían llegar a medir hasta 9 metros de largo y 4 metros de altura, con un peso estimado entre 5 y 7 toneladas. Los primeros ejemplares de estegosaurios se encontraron a mediados de 1850 y finales de 1880, en lo que se conoce como la guerra de los huesos. Doblamos a la mitad con la línea que tenemos premarcada. Juntamos este borde con la parte de abajo de una de las puntas que formamos anteriormente. Nos quedará esta forma. Ahora volteamos, marcamos todas las capas que tenemos en medio para después doblarlo a la mitad. Marcamos y acomodamos bien todas las capas. Doblamos hacia el frente y hacia atrás las puntas más cortas para poder marcarlas. Estas serán las patas. Del triángulo que se forma, doblamos borde con línea. Esto lo haremos en ambos lados. Desdoblamos y llevamos la punta hacia arriba y marcamos. Igual del otro lado. Esto lo hacemos para marcar el varicentro, el cual nos ayudará para hacer el siguiente doblez, el cual formará las patas. A pesar de que se han encontrado muchos restos fósiles de este dinosaurio, todavía existen muchas dudas alrededor de él, como lo son su postura inusual, sus placas dorsales, sus púas en la cola y su cráneo más chico que su cuerpo. Hacemos lo mismo del otro lado. Hasta la fecha todavía hay debate sobre el propósito de las placas dorsales. Al principio se creía que su función era la de protegerse de depredadores y otros animales más grandes. Otros expertos proponen que su principal función era de termorregulación, mientras que otros proponen que era una deformación sexual para el apareamiento, como lo que sucede en animales modernos como los pavorreales. Así es como se verá de ambos lados. Tomaremos la punta del lado contrario del triángulo y la abriremos, cuidando de marcar bien en ambos lados, ya que se juntan varias capas. Luego, tomaremos los bordes y doblaremos hacia el centro, como si fuéramos a hacer una cometa invertida. Desdoblamos, abrimos y meteremos los bordes guiándonos por las marcas que acabamos de hacer. Muy probablemente las púas de la cola hayan servido como mecanismo de autodefensa, pero esto todavía no se ha confirmado. Marcamos llevando la punta hacia abajo y de esta forma nos quedará. Levantamos nuevamente la punta y recorremos las capas de ambos lados para ensancharla. Luego, con cuidado, hacemos un doblez en B para llevar la punta hacia el frente. Esto será la cabeza. Apretamos bien todas las capas para que se marquen los dobleces. Para hacer las placas dorsales, abriremos por las puntas que tenemos arriba y levantaremos dos de las puntas que tenemos escondidas de esta forma. La de enfrente cuesta un poco más de trabajo debido al doblez en escalón que hicimos anteriormente. Procura que no se te rompa el papel. Reacomodaremos las puntas que sacamos de esta forma. Ahora tomaremos las dos capas de esta sección y las doblaremos hacia adentro. Con esto formaremos la cola y daremos también más cuerpo al lomo para ir formando las placas. Desdoblamos y hacemos lo mismo de enfrente. Juntamos ambos dobleces y los marcamos. Esta punta quedará viendo hacia abajo. Doblamos la punta hacia arriba y de esta manera tendremos formado el lomo y una de las placas dorsales. Marcamos y levantamos una de las puntas que liberamos anteriormente. Observa como de esta forma tenemos dos de las placas que vamos a formar. Repetiremos todo este proceso del otro lado. Es decir, ir marcando los bordes y después juntarlos. Doblar la punta hacia abajo y después doblarla hacia arriba para formar la otra placa. Después levantaremos la otra punta que liberamos anteriormente con lo que formaremos una cuarta placa dorsal. Este proceso hay que hacerlo con más calma, ya que este pliegue puede ser un poco complicado debido a la cantidad de capas que tenemos. Una vez hecho este pliegue iremos cerrando poco a poco la figura y a la par iremos intercalando las puntas que van a formar las placas. Marcamos firmemente los dobleces para que mantengan su lugar. Marcamos y levantamos la punta de la cola para formar la púa. Por último, doblaremos las cuatro puntas hacia el frente para formar las patas. Recuerda que si es la primera vez que estás haciendo esta figura, usa hojas recicladas. Practica varias veces cada uno de los dobleces, en especial los que más trabajo te cueste. Y ya que lo domines, entonces usa una hoja de color de tu preferencia. Y listo, así es como quedaría nuestro esteosaurio bebé. Déjame en los comentarios que otro dinosaurio te gustaría que enseñe en origami. ¡Suscríbete al canal!